hola mi gente querida cómo están hoy vamos a hacer unos fritos de batata en el airfry me acompañan preparación vamos a tomar una batata dependiendo de la cantidad de personas que usted tenga pues va a tomar su batata la vamos a pelar y vamos a cortar pequeñas o finas lonjas más o menos de un grosor de un centímetro esto es muy importante después de cortar en lonjas finas la batata pues la vamos a pasar por una un bol de agua caliente y lo vamos a dejar cinco minutos luego de haber reposado los cinco minutos en agua caliente pues lo pasamos a agua helada o con hielo y lo dejamos reposar por cinco minutos más luego de haber pasado los cinco minutos en agua helada pues lo pasamos y lo secamos con un papel toalla para que esté bien sequito y luego de haberlo secado pues lo ponemos en otro recipiente y le echamos un chorrito de aceite de oliva y sal en ambos lados luego de esto pues lo pasamos al airfryer y luego de pasarlo por a la mitad de esos 18 minutos tenemos que voltearlo para que se cocine de ambos lados y ya verán lo rico y saludable de estos fritos de batata en el airfryer a la mitad de los 18 minutos o sea los siete minutos más o menos pues lo abrimos para voltearlo los fritos y y otra vez lo ponemos del lado inverso para que se cocine de ambos lados señores y ya pasaron los 18 minutos y yo quiero que ustedes vean qué delicia miren eso miren eso se ve divino 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 crujiente y saludable vamos a ver vamos a ver vamos a hacer control de claras de calidad vamos a eso está divino fritos de batatas en el airfryer pruébenlo rico y saludable y